Nos encontramos acá en Buenos Aires en una visita intentando que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mejore su gestión universitaria a través de la aplicación de tecnología y esto solo lo podemos lograr a través de los sistemas de información. La verdad es que estamos aprovechando la benevolencia, la apertura y el gran apoyo del sistema de información universitario que nos está mostrando ahora todo el trabajo desarrollado durante 20 años y que muy bondadosamente están dispuestos a compartirlo con nosotros. Este es un trabajo enorme que han realizado y estamos muy interesados de ser posible en obtener la mayor cantidad de módulos posibles para poder implementarlo en nuestro país y mejorar la gestión, la transparencia, todo el manejo de los datos universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la universidad más antigua, es de 1847 y la más grande del país, que en nuestra Honduras dirige el sistema de educación superior. Entonces estamos muy agradecidos, estamos realmente impactados, no solamente de las atenciones que nos han brindado, sino de la buena voluntad y de la apertura para compartir con nosotros este trabajo tan intenso que realizan cada día. Los desarrollos son grandes, tienen grandes avances y qué bueno que quieren compartirlo con nosotros. La verdad es que nos ahorran una gran cantidad de trabajo y permiten también así entonces que nosotros mejoremos nuestra gestión universitaria. De los diversos módulos, la verdad en este momento es que todos nos han encantado, todos nos han fascinado, pero tenemos que hacer primero algunas valoraciones en cuanto a los datos que nosotros tenemos, en cuanto a la oportunidad de poder migrar esos datos, en cuanto a la compatibilidad con lo que nosotros ya tenemos, pero estamos muy contentos y somos muy contentos porque vemos esa apertura y sobre todo que ofrecen pues continuar ayudándonos, tener capacitación para que nosotros podamos entonces hacer uso de los módulos que se han desarrollado en el CIU. Muy agradecidos, muy agradecidos con el pueblo argentino, con la nación argentina, por esa apertura, por ese apoyo, por las grandes atenciones que hemos tenido. Muchas gracias a nombre de Honduras y sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias.